Sobre el puente del Uri los batallones van cruzando el son de bélicas canciones Que la banda militar en el aire se estallar al cruzar el viejo puente de metal Tuya atrás irá quedando el campo adentro no terminan de pasar los requimientos Solo hay determinación en los pechos la emoción porque saben que ha llegado el gran momento Y esos rostros y acúrdidos del desierto se estremecen ante el toque del clarín El mañana será muerte o será gloria al cruzar el viejo puente de Lurín Un viejo puente ya perdido en el recuerdo Cuantos que cruzaron no volvieron Hoy se siente el repicar de sus botas al cruzar tu calzada viejo puente de metal Y esos rostros y acúrdidos del desierto se estremecen ante el toque del clarín El mañana será muerte o será gloria al cruzar el viejo puente de Lurín El mañana será muerte o será gloria al cruzar tu calzada viejo puente de metal El mañana será muerte o será gloria al cruzar tu calzada viejo puente de metal Y esos rostros y acúrdidos del desierto se estremecen ante el cruzar tu calzada viejo puente de metal